Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día jueves 24 de noviembre de 2011. Comenzamos, como siempre, con el par euro dólar que cotiza 1.3372 en estos momentos, con una tendencia que claramente se mantiene bajista en el gráfico de 4 horas, con soportes, por lo menos en el inmediato, en 1.3330, 1.3315, que fue el mínimo del día de ayer miércoles, y 1.3280. Los objetivos al alza son 1.3415, 1.3455. De todas maneras, va a estar muy acotada la sesión de hoy jueves por la festividad en Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias. Esto va a pasar con todos los paredes de monedas, pero comenzamos con este. Lo cierto es que todavía se mantiene muy a la baja el euro. Por ejemplo, esta recuperación que tiene en estas últimas horas, con la baja posterior, puede estar formando inclusive una bandera invertida, una bandera de continuación de tendencia bajista, veremos si esto es así o no, o tal vez un triángulo invertido, también un triángulo bajista, que puede tener su quiebre en esta zona, en la zona 1.3345, y ya a partir de ahí comenzará a bajar en forma más acelerada. Al mismo tiempo, aparece, pero gráficos muy muy grandes, gráficos mensuales. Vamos a sacar todas estas líneas. Una línea de tendencia, vamos a ver los mejores gráficos, gráficos semanales que se ve mucho más claro. Una línea de tendencia que pasa esta semana por 1.3260, es una línea de tendencia que viene desde el mínimo 1.1876, que tiene su primer punto de apoyo en la semana del 2 de octubre de este año, en 1.3145, y que tendría su tercer punto de apoyo, como dijimos, en 1.3265 aproximadamente. Todo indica que puede seguir a la baja el euro si quiebra esa línea, de hecho lo va a hacer si está desvunerada, y de acuerdo a los indicadores principales, hay una fuerte aceleración bajista en el indicador de momento, R6 está lejos de la zona de eso de venta, y es tocastico 533 con una clara señal bajista. Inclusive hay otras velocidades que se pueden trazar y todas pasan más o menos por las mismas zonas, 1.32, 1.3260 aproximadamente, pero son todas zonas de soporte que hay que tener muy en cuenta, porque pueden haber, inclusive, rebotes de 40 o 50 puntos antes de que sean vulneradas estas líneas, son gráficos de mediano plazo, o sea, gráficos semanales tienen una amplitud de tiempo mucho más grande. La libra esterlina tiene un panorama similar al euro, cotiza 1.5527 frente al dólar con tendencia bajista, en el gráfico de 4 horas y soportes, en las zonas de 1.5495, 1.5465 y 1.5440, en dirección alcista 1.5550, 1.5580, 1.5610 y 1.5650. En este gráfico también se ve una bandera que puede ser de continuación de tendencia, una bandera que estaría comenzando a cumplir ya en este momento su objetivo, y también una aceleración bajista algo atenuada en las últimas horas, pero todavía se mantiene en el indicador de momento, al igual que el indicador de fuerza relativa que todavía no ha entrado en zona de sobreventa, si bien viene rozando esta zona, en la zona del 30% en estos últimos días. Estos cásticos con una señal en contra, una señal alcista, pero claramente no es demasiado fiable. Mire las medias móviles, en las 60, 220, como actúas apuntan hacia abajo y no dan ningún indicio de cambio de tendencia en estas próximas jornadas. El gráfico semanal también presenta una línea de tendencia que tiene un mínimo en la semana del 16 de mayo de 2010, en 1.4229, tiene un punto de apoyo en la misma semana que era del euro, el 2 de octubre de 2011 en 1.5269, y tiene su siguiente punto de apoyo, esto es para hoy y mañana, en 1.5365, veremos si llega tan abajo, está por lo menos a 200 puntos de esa zona, pero todo puede ser, por supuesto, en el mercado difícil que lo haga hoy por el festivo de Estados Unidos. El CEN cayó un poquito en estas últimas horas ante el dólar, cotiza 77.09, con un gráfico de 4 horas que lentamente va comenzando a dar una señal alcista, guiado por una línea de tendencia en esa dirección, que tiene objetivos a la alza en 77.45, este máximo del día, que 15 de noviembre, hace muy poquito, 77.75 y 77.85. Los soportes, superando esta línea de tendencia bajista, se ubican en 76.80, 76.55, 76.35. De todas maneras, no aparece demasiado operable de YEN, pero siempre da algún tipo de oportunidad de 20 o 30 puntos en algún momento, sobre todo en la sesión asiática. El dólar canadiense cotiza 1.04.46, frente al dólar con el gráfico de 4 horas en tendencia todavía alcista, con objetivos en 1.04.95, 1.05.30 y 1.05.60, con soportes en 1.04.20, 1.03.90 y 1.03.60. Esta primera velocidad estaría siendo vulnerada hacia abajo, es decir, favoreciendo al crecimiento del LUNI, que podría buscar, en ese caso, la zona de esta línea de tendencia proyectada en las próximas dos velas de 4 horas. Tiene su punto de apoyo en 1.03.10, pero no parece demasiado viable que esto suceda durante la sesión del jueves. Los indicadores se presentan sin demasiadas señales, hay una ligera lateralización del IMPAR en estas últimas horas, y eso hace que momento y estocástico no esté dando señales demasiado claras. El dólar austriano, en tanto, cotiza a 0.97.50, frente al dólar con una tendencia todavía muy bajista en el gráfico de 4 horas, pese a la recuperación del OCI en estas últimas horas, que, de todas maneras, comienza a caer nuevamente. Tiene soportes en las zonas de 0.97 y 0.96.60, así se dice, y objetivos al alza en 0.97.75, 0.98 y 0.98.40. Miren, no parece tener demasiado movimiento para las próximas horas este cruce. De todas maneras, conviene observar mejor todavía los soportes. Todo parece indicar que si se mueve algo va a ser a la baja. Puede ser una figura de continuación de tendencia esta recuperación. Miren, este escalonamiento que viene presentando la curva de precios en los últimos días, y así puede ser inclusive un escalón más, de esta baja que presenta la moneda australiana en estas últimas jornadas. Finalmente, el franco suizo, cotiza 0.9181 frente al dólar, con una lateralización importante en el gráfico de 4 horas, pero con un sesgo alcista también bastante visible. Tiene objetivos al alza en 0.9210, 0.9235, 0.9260, con soportes en las zonas de 0.9150, 0.9195, 0.9105 y 0.9080, hasta ahora el mínimo del día 18 de este mes. Los indicadores presentan una señal demasiado lateral, no están dando señales ni momento ni RCI, si lo hace estocástico, pero claro, como mide máximos y mínimos, en verdad no está dando una señal demasiado clara. Debería quebrar por lo menos el precio esta zona, en la zona de 0.9150, que es el punto de apoyo de esta línea de tendencia que además coincide con el primer soporte planteado. Señores, en una sesión acotada como la de hoy, de todas maneras les deseamos, como siempre, una excelente jornada de operaciones. Nos vemos mañana viernes.